Solo una noche solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial Perdón el tiempo, se pausó en mi interior Como el desorden de mi sucia habitación Estoy cansado, sin saber a dónde ir Fuiste tú la linda parte de vivir, ah La melodía que bailamos el sol Pero la oigo en mi grande corazón Tú no has cambiado, no has cambiado Eres tú la linda parte de vivir, ah Intentando ocultar lo que siente en verdad Me apela comentar que me gustas de más Aún queriendo evitar El amor de mostrarte acercas Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna te acompañará Hablaremos en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel Y esa sonrisa que me eriza en la piel Tú no has cambiado, no has cambiado Y está bien, nosotros mismos hay que ser, ah Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína Te has vuelto mi cafeína, me aviso Mientras pienso más en ti Conviertes mi mundo, crees Quiero verte otra vez, ah En una noche tan solitaria como lo habitual Te has vuelto una luz que me acompañará En una noche solitaria como lo habitual En una noche solitaria como lo habitual Yo como siempre el amor Sujeta mi mano Te quedo a mi lado No importa si esto suena algo Si tú estás conmigo Nada es aburrido Baila junto a mí estando a sola Una vez más Es una noche solitaria y habitual La bella luz de luna te acompañará Airaremos en una noche solitaria y habitual Ah, ah, yo te deseé En esta noche solo fum y portarás Sentiremos bañando aunque podamos profesar En una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.